Con el estreno de The Marvels y tras la salida del libro del reino de Marvel Studios, uno se encuentra con visiones encontradas sobre el estudio que trae a la gran pantalla a los personajes de la casa de las ideas. ¿Estamos viendo la caída de la casa de Marvel? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenido a The Dailies, el programa favorito por aquellos que quieren aprender más en vez de ver únicamente quejas, críticas y fundamentos que se encuentran en internet, que usualmente es lo que encontramos en internet. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar no necesariamente solo de una película, sino de un conglomerado de situaciones que nos llevan a cuestionar sobre el reino de Marvel. Ojo porque en las últimas semanas, gracias precisamente a la salida de un libro llamado MCU, The Reino of Marvel Studios, en el cual Johanna Robinson ha estado muy activa, dando bastantes entrevistas. Ojo porque ella es solo una de las tres personas que estuvieron escribiendo este libro. Y es muy interesante porque ahí se ven muchos de los manejos sobre el origen de Marvel, cómo ha ido evolucionando y bueno, la situación en la que estamos ahorita en la cual de cuatro películas recientes, solo una ha tenido resultados aceptables en taquilla y sobre todo con la crítica. Aunque de entrada nosotros sabemos que para las películas de superhéroes usualmente te encuentras con dos visiones muy encontradas, de hecho eso lo vamos a ver a continuación, en el cual tenemos al típico crítico viejito amargado que odia y aborrece todo lo que viene de la cultura popular, aunque digan que no. Y presentan una fachada en la cual, ay es que estas malditas películas arruinan la cultura, digo hasta el mismo Iñárritu recordemos que habló del genocidio cultural y Robert Downey Jr. trató de verse muy inteligente diciendo, oh para que el inglés sea su segundo idioma, aprender esas palabras en inglés es un gran mérito para él. Ay Downey Jr. me caes bien pero tampoco no jodas carnal. Y también tenemos la visión de los fans precisamente a serrimos que van a defender y van a decir que las opiniones de los críticos no importan, que mejoran el tomatómetro o revises lo que ocurre con el público. Y también sabemos que eso sirve para dos cosas y una de ellas es para puro carajo, porque nada de lo que vean ustedes con los metacritics, con Rotten Tomatoes y eso tiene un valor tangible y real, sobre todo porque la mayoría de las personas no entienden cómo funcionan estos sistemas y estas métricas. Que tú veas por ejemplo que una película tenga un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes no significa que todos los que votaron y subieron su calificación porque son críticos certificados le pusieron un 9 a la película, sino que significa que 90% de los que pusieron sus críticas ahí creen que pudo haber tenido un resultado positivo, o sea arriba del 51% en adelante, pero eso no significa que la película sea buena, pero una mayoría votó así. Entonces, pues bueno, hablar de Rotten Tomatoes y de las malinterpretaciones que se dan por allá es para otro programa, ya lo hemos hablado y discutido por acá, pero mejor hablemos de lo que hablamos, de la caída de la casa de Marvel. Por cierto, estuve haciendo unas pruebas con la portada de este episodio y al final dije, carajo necesito clics, pongamos a las monitas a las tres maravillas de la película de The Marvels que se acaba de cenar. La vi ayer, no voy a hablar a detalle de eso, pero sí voy a mencionar varias cuestiones de la película que reflejan sobre los malos manejos o que apenas se ha estado dando cuenta muchas personas que ha tenido precisamente Marvel Studios. Pero bueno, vamos a empezar a hablar y analizar de esto. Yo hablaba de las visiones encontradas. Ojo porque este programa no me lo estoy vendiendo con un megatexto explicado, sino que va a salir un poquito más de mi ronco pecho así más improvisado. Entonces, cualquier equivocación y titubeo, pues ya saben por qué vienen. Hoy no tengo el guión tan estructurado, sino que tengo una escaleta nada más. Mencionaba sobre las visiones muy encontradas y es muy curioso porque, por ejemplo, si ustedes ven y los que nos están acompañando en video, les voy a compartir y voy a ilustrar algo de lo de acá. Tenemos algunos de los críticos que venían de escuelas mejor formadas sobre el análisis cinematográfico como The A.B. Club, un sitio que desafortunadamente desapareció. Y A.B. Down es uno de los escritores que a mí me gustan bastante. Ojo, no es como A. Scott, el cual muchos van a alabar y a mamar y decir que es el mejor crítico que haya de cine en todo el mundo porque lo publica quien es el New York Times. Wow, o sea, es otro tipo de crítica y lo que sea, pero vamos a algo un poquito más aterrizado. Y, por ejemplo, me encanta y únicamente vamos a ver los titulares. No es como que fuéramos a leer aquí precisamente todo el texto, pero habla acerca de que como The Marvels es la película más corta que tiene el desastre más característico de esto. Pero ojo, eso es en Digital Trends donde actualmente lo publican. ¿Qué pasa si nos vamos a otro medio de perfil similar que también habla acerca de tecnologías como The Verge? Y tenemos a Charles Pullman Moore, el cual dice que los reportes de que las Marvels eran buenas no fueron exagerados de gran manera. Entonces, él tiene una visión muy positiva sobre la película en contraposición con la que tenemos en este lado de A.J. Down. Ojo, si ustedes van a leer otros críticos mexicanos, ustedes saben, yo no leo crítica de cine y menos de México, porque la mayoría está muy viciada, la mayoría repiten exactamente las mismas fórmulas, no aportan, no analizan. Únicamente me quejo y comento acerca de esto y se quedan hasta ahí. No hay análisis real en la mayoría de los textos. Si quieren algo en español, mejor chequen lo que están haciendo personas como Lisa McCausland, a quienes ya hemos invitado precisamente en este programa. Y van a encontrar ahí algo más de análisis. Me encantaría ver algo así en español, pero honestamente lo que se hace en México y en Latinoamérica es muy pobre en esos sectores. Pero bueno, y me pueden incluir a mí en esa categoría, pero bueno. Y bueno, les hablaba de las visiones muy encontradas que vemos por acá, pero aquí es por lo que también les hablo sobre saber y conocer cómo sirven los sistemas de evaluación. Si ustedes han seguido la carrera de Charles Pullman Moore, a mí me gusta leerlo de vez en cuando. Él empezó en Ionine, actualmente está en The Verge, ha mejorado su perfil. Y ojo, porque The Verge es una página enfocada en cuestiones de tecnología, igual que Digital Trends. Y bueno, A.A. Down, yo mencionaba que venía precisamente de The A.B. Club. Ojo, porque ambos sitios curiosamente venían de la misma familia editorial. Pero Charles Pullman es un cuate que se dedica a hablar de cuestiones en particular donde la raza, el género, las preferencias. Es un escritor muy woke, si quieren utilizar ese tipo de terminología arcaica. Y van a notar que tiene un sesgo muy marcado en eso. Además de que él ama y mama las películas de la cultura popular, particularmente enfocadas en superhéroes. Él es un buen referente para hablar de este tipo de películas, ni de chiste. Es un buen referente para hablar de películas, dependiendo del tipo de películas, pero tiene una subjetividad muy, muy marcada. A diferencia de lo que teníamos con A.A. Down. Ojo, porque esto ustedes lo van a encontrar. Y de hecho, vamos a hacer un ejercicio rápido. Me voy a meter ahorita al Metacritic. Es más, podríamos ver esto en vivo. Se nota que estoy improvisando, ¿verdad? Y el otro sería Rotten Tomatoes. Vamos a ver las calificaciones como están ahorita. Porque empezó con calificaciones muy bajas la de The Marbles, pero ya se debió de haber ajustado un poco. Y Tomatazos, que honestamente como fuente de información es pésima. La mayoría de los críticos que están ahí son deprimentes. Y eso tiene que ver precisamente con lo que mencionaba de que en México no hay, y en Latinoamérica no hay gran manejo de análisis. Y me cae un chorro de publicidad bueno. A ver, vámonos primero con Metacritic. Y estamos viendo que The Marbles está en un 50% y los usuarios le dan 4.1%. Y aquí ven en las barritas de una mejor manera cómo está esto calificado. Es una cuestión bastante divisiva. Nos vamos a Rotten Tomatoes. Y según yo, ya mejoró The Marbles. A ver, ¿dónde está? ¡Ay, qué pésimo! Desde que compró Amazon esto... Ah, mira, The Marbles ya está en 62%. Ya mejoró. Pero seguramente si nos vamos a la calificación del público... ¡Ay, 85%! Es que los críticos amargados no les gustan. O sea, tampoco. Recordemos que cualquier gato y sus bots pueden hacer esto. O si trabajas para HBO, cualquier gato y sus bots pueden atosigar a los críticos que no hablan bien de las producciones de HBO en línea. Y si nos vamos a la cosa conocida como Tomatazos... Aquí tenemos una reseña. ¿Dónde está? Ah, Totem 97%. No, Totem. Yo ya hablé de esa película. Honestamente no tiene mucho propósito. The Marbles está en 52% y calificación de los usuarios 34%. ¡Oh, Dios mío! Y a pesar de que pueda coincidir con algo de eso, ninguna de estas referencias les van a servir a ustedes para juzgar una película. Recuerden siempre verla y todo. Por cierto, comercial. Si ustedes son parte del equipo de Patreons que nos apoyan, tienen distintos puntos exclusivos. Y uno de ellos es que pueden participar sobre todo los productores en nuestro Patreon. Y tenemos distintos canales. Hay canales exclusivos para los productores. Pero entre esos que tenemos acá, por ejemplo, hay una sección que se llama Te la cuento para que no la veas. Y yo ahí es donde me pongo, por ejemplo, a tuitear. Bueno, a dejar comentarios. Ustedes también lo pueden hacer si forman parte de nuestra comunidad en Discord. Pueden ver la liga para entrar en la comunidad en la descripción del episodio. Pero de repente, si yo veo que la película se está poniendo muy mala, me pasó con Que Viva México. Para hacer que sea más pasajero, me pongo a comentar la película precisamente para que no la veas. Román nos ha ayudado también, creo que fue con la de The Flash. Y eso es para que los miembros de la comunidad participen. Y por lo menos no se duerman tanto. Yo ahí les mencionaba que la palomera de The Marbles estaba bien bonita. Y pues ahí ven cómo me puse a platicar. Hasta les puse una escena mientras estaba viendo la película, que seguramente si la pongo pública me la va a tirar YouTube. Pero ahí empiezo a echar toda la crítica hasta que llegamos al final. Y pues bueno, eso tiene que ver con The Marbles. Y ahorita vamos a regresar concretamente a la película. Y hablábamos sobre las visiones divisivas. Y es que es curioso porque durante mucho tiempo Marvel Studios tuvo una visión muy centrada en la cual parecía que no podían equivocarse. Y aquí tengo que hablar también del método Marvel, que muchos, sobre todo los lectores del cómic, pueden ubicarlo muy bien. Stan Lee habló extenso al respecto. Y eso está súper bien documentado también. Precisamente, ahí se van a entrar de los libros que leo. Sí, leo cosas mamonas de Jonas Mecas, por ejemplo. Pero ahí me he estado chutando el libro del Reino de Marvel Studios. Y bien, ahí tienen... Cuando me empecé a hacer la investigación sobre el Snyder Cut, que quién sabe si vaya a publicar todo eso porque me chuté como cuatro libros. O sea, no es nada más ponerme a leer sitios de internet. Porque la mayoría de los que hablan del libro de Marvel Studios se basan en una entrevista de Variety. No leyeron el libro. Yo sí me pongo a leer libros a diferencia de esos cuates, pero bueno. Y ahí se documenta precisamente sobre cómo se fue incorporando, conforme crecía el estudio, estos manejos. ¿A qué se refiere el método de Marvel? Concretamente es algo que Stan Lee decía. Y él era un excelente vendedor. Colaboraba con grandes talentos. El mismo Steve Ditko que estuvo por allá. Y alguien que fue capaz de crear casi todos los universos de Marvel y de ese, un tal Jack, el Rey Kirby. Y gracias a los combos que lograron tener, es que crearon una gran variedad de personajes y se enriquecieron muchísimo. Gracias a eso surge Marvel. Y Stan Lee, como tenía que revisar desde cuestiones editoriales y escribir en su momento casi casi todos los libros o los cómics que se lanzaban por parte de Marvel, se le ocurrió la genial idea de llevarse el crédito por un trabajo que no hacía él. O lo que es mejor conocido como el método Marvel. Básicamente te doy una idea, le comento a grandes rasgos al dibujante de qué debe de tratar una historia. Empieza a dibujarla, me la regresa, le pongo los diálogos y ¡magia! Creamos una historia en conjunto, la cual se anunciará como Stan Lee presenta, cuando en realidad gran parte del crédito venía de los colaboradores que tenían. Pero bueno, Stan Lee era un gran vendedor y gracias a eso es que Marvel se logró posicionar y a robarle terreno durante mucho tiempo a DC. Hasta la fecha sigue siendo la editorial que mejor funciona y miren que Marvel no está funcionando bien como editorial. Pero ese es un tema para cuando hablemos de cómics. Esto, conforme va creciendo los estudios de Marvel, y esto está súper bien documentado, es que me encanta cuando ves muchas notas que ya sabías, pero empiezas a ver esa perspectiva que gracias a un gran trabajo de investigación, que ojo, porque quienes escriben el libro de The Reign of Marvel Studios, se nota que son fans de hueso colorado de Marvel, por lo cual tienen una visión también con gran sesgo, pero por lo menos logran alejarse un poco para tener una mejor objetividad a nivel periodístico, empiezan a documentar muchas cuestiones y lo que muchos hablaban como el gran megaplan de Marvel, pues nunca fue tal. Se basó en mucha improvisación y honestamente películas como la de Iron Man tuvieron absolutamente todo lo necesario para fracasar y efectivamente, gracias a una conjunta de chiripas y dos que tres cosas de suerte y gracias al talento también de varias partes, empezaron a funcionar, trataron de replicar cuestiones, pero muchos hablan del éxito de Marvel, pero se les olvida, por ejemplo, la película de The Incredible Hulk con Louis Leterrier y ni quieren hablar de Edward Norton, cuando en lo particular se me hace una película bastante decente con el mejor Hulk que ha existido por allá, pero no hablamos de ellos porque a Kevin Feige, él no quiere trabajar precisamente con este actor o con otras personas porque son muy individualistas. ¿Y a qué se refiere con el individualista Kevin Feige? Del cual todos hablan maravillas, es una gran visión, él no es un fan precisamente del cómic que se puso a hacer películas, él empezó a ser entrenado como asistente de Richard Donner, por ejemplo, y fue así amigo también de piquete de ombligo de Jeff Jones, que ha estado de trabajo editorial con DC Comics, y Jeff Jones tiene el gran insatisfacción porque técnicamente él tenía todo para convertirse en el Kevin Feige de DC y nunca lo logró hacer, ni lo va a hacer, pero bueno, el punto es que Kevin Feige empezó a utilizar también el método Marvel para las películas, en el cual tenemos un borrador, tenemos ideas, actualmente con las últimas películas sabemos que gran parte de la preproducción y de lo que se va a ver en posproducción ya está planeado, donde ya tienes básicamente las secuencias de acción hechas y solo tenemos que grabar unos diálogos para darle sentido y al final lanzamos una película que todos van a amar y nos va a generar más de mil millones de dólares, que ojo, porque esto en buenas manos es una herramienta muy eficaz y ahí ves la habilidad de los guionistas. Esta misma fórmula que podrá sonar muy huevona en la cual llega un director como Chloe Zhao que después estaba hasta molesta después de que hizo Eternals porque la película es mala y le fue muy mal, pero es que las secuencias de acción ella ni las tenía que dirigir, sino que ya estaban planeadas, el equipo, la segunda unidad de dirección lo iba a hacer y al final alguien iba a tomar la decisión sobre las películas, sobre cómo iba a quedar estructurada y ese alguien no es el director, ese alguien era Kevin Feige, el cual utilizaba el método Marvel en el cual él como que organiza como el ajedrez de siete niveles toda la estructura y después se manda a grabar, llegan las escenas, él las revisa en postproducción, para que esto tenga sentido grabemos esto con estos diálogos, si lo graban mañana dile al director que haga sus encargos, bla, 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 y él empezaba a armar todo y aplicaba una de las grandes frases que tenemos en el terreno de la postproducción de que se arregla en post y así ese es su método Marvel, tráiganme unas cosas, yo las ensamblo, me llevo al final el crédito porque queramos o no, durante más de 20 películas ha logrado generar que fueron más de 30 mil millones de dólares si no me falla la memoria y pues honestamente le ha funcionado, le funcionó durante mucho tiempo aplicar el método Marvel en el cual es un trabajo colaborativo, por eso mismo supuesto trabajo colaborativo, no le gustaba trabajar con Edward Norton, que era más individualista, después Josh Whedon, pero eso es por otras razones y por cosas como esas, los hermanos Russo funcionaron tan bien porque esos guayes son unos hacks, son buenos en colaboración, pero díganme en qué consiste el estilo de las películas de los hermanos Russo, si no tienen a los guionistas que tuvieron precisamente para la saga del Captain America, honestamente pues les puedes dar todo el dinero del mundo como lo hizo Netflix y te van a entregar The Grey Man, película completamente olvidable, del cual honestamente pues no vale ni la pena hablar, entonces, pero ellos son muy buenos para trabajo colaborativo, para tomarle, llevarle el lunch a Kevin Fagy y después desde luego para coordinar algunos de los aspectos de la producción, si tienen talento, son hacks eficientes, o sea a final de cuentas, hack tampoco es un término despectivo, que muchos lo pueden asociar así, pero un hack es alguien que tiene trabajo constante, que tal vez no tenga una voz o un estilo tan personal, tan notorio, pero hace que las cosas funcionen, entonces tampoco es tan despectivo, no lo digo de una manera para acá, pero por eso cuando surgieron los memes de los perritos de Martin Scorsese contra el perrito de uno de los hermanos Russo, pues de volada muchos se fueron a defender a Martin Scorsese, porque el tío Marty y todos lo queremos, y a estos Russo, honestamente en qué consiste su estilo visual, o sea platíquenme no solo su estilo visual, su estilo narrativo, pero bueno esa es otra historia, y esto precisamente está documentado en el libro, y tiene que ver con el método Marvel, hubo casos de éxito, hubo casos de fracaso, recordemos que no todo en las primeras tres fases de Marvel fue éxito, pero conforme se empezó a hacer más producción, llegamos a la caída que tenemos durante este año, y que fuera de la película de James Gunn, Guardianes de la Galaxia 3, todas las demás cintas recientes, y todas las series que se han lanzado, con una posible excepción de Loki, la cual tiene cosas positivas, y otras que podríamos cuestionar, y que de hecho las platicamos en el Discord, y vamos a ver que efectivamente, pues el récord tan infalible, que nunca fue infalible de Marvel, se ha estado yendo poco a poco al carajo, ahora bien, vamos a hablar un poco también acerca de The Marvel, recuerden que todas las ligas de esto, las van a encontrar en la descripción del episodio, para los Patreons, y si no son parte de nuestros Patreons, quick query, conformense con mi voz, y con lo que vamos a ver aquí en vídeo, entonces hay un artículo muy interesante, y un análisis por parte de Anthony y de Alessandro, que a mí me gusta mucho leerlo, que ojo porque en sus predicciones y chismes, no es tan acertado, pero los análisis le salen muy bien, y habla acerca precisamente de que hoy, siendo sábado 11, en el cual estamos grabando esto, que probablemente lo libere, no sé si hoy, o el domingo, o el lunes, y para todo el público, el martes en la noche, pues habla precisamente sobre cómo The Marvels, ha tenido uno de los peores récords, de apertura de taquilla, y habla un poco acerca de lo que estuvo mal, y podemos hablar sobre distintos puntos, sobre el manejo de que, pues la historia no era tan atractiva, los personajes, pues como que qué onda para acá, y por ejemplo, uno podría llegar a cuestionarse sobre, oye, pero la primera película de la Capitana Marvel, funcionó súper bien, hizo más de mil millones de dólares, es la película con un personaje súper heroico, femenino, que más dinero ha recaudado, con un pequeño detalle, que esa película se iba a lanzar, e iba a ser incluso hasta como una especie de puente, antes, entre las dos grandes sagas del cierre de Avengers, con Endgame, que iba a ser el cierre de todo, y con Infinity War, entonces, muchos querían ver esa película, cuando todo el mundo quería ver todo lo de Marvel, cuando te sentías con la obligación, cuando Marvel era un evento en la cartelera, actualmente, después del cierre de Endgame, fue el punto más alto, y yo creo que jamás lo van a lograr recuperar, en el caso de Marvel, podrían hacerlo, si dejaran descansar las franquicias un rato, y reestructuraran todo, y que el público, pues simple y sencillamente tuviera un respiro, pero eso fue parte también del gran error de Marvel, que ellos para la fase 4, básicamente, la cantidad de horas en películas, que tuvieron en la fase 1, se las echaron en un año, mientras que ya fueron como 4 años, si no me falla la memoria, en todas las películas, acá en un año, entre series de televisión y películas, cuando tenías casi 3 películas al año, más 2, 3 series, no manches, se sentía más tarea, que algo que pudieras disfrutar, y ojo, porque de Marvel, vendría como algo, para refrescar, que te ayudaría a evitar ese problema, porque es una historia, para la cual no te deberías de sentir, que hiciste mucha tarea para entenderla, ojo, porque voy a empezar a mencionar, algunos de los problemas de The Marvel, y esto incluye spoilers, si te importan poco los spoilers, no hay problema, si eres alguien que quiere, descubrir la película por sí mismo, como debe de ser en la función, no porque leyó, o escuchó a un tipo loco en internet, pausale, y regresa después con nosotros, que ya llevamos como 20 minutos, y todavía me falta por hablar más, el problema que tenemos con The Marvel, es, bueno, son varios en particular, tienes a tres personajes, tres actrices muy capaces, de las cuales, por ejemplo, la chavita que interpreta Kamala Khan, es fascinante, a mí me gustó mucho la serie, de Marvel, porque representaba una visión muy particular, que curiosamente hemos visto replicada, por ejemplo, en Blue Beetle, porque nuevamente tienes el núcleo familiar, ves que el superhéroe no tiene que esconder su identidad, ves que es el superhéroe adolescente, pero en este caso tenemos a una fangirl, que literalmente está fascinada con el personaje más aborrecible femenino, por parte de Marvel, que han estado chingue, 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 que quieren que sea su mujer maravilla, cuando en realidad, dentro del lore, dentro de la historia, dentro de la importancia cultural, no lo ha tenido, sabes que la capitana Marvel, es importante porque te lo están diciendo, pero no porque lo haya demostrado, y ojo porque ha tenido muy buenas historias dentro del cómic, en lo particular durante los noventas con Kurt Busiek, me encantó el arco en el cual tiene que lidiar con el alcoholismo, y tiene una confrontación con Tony Stark, que es fabuloso, y es una estructuración de personaje que es increíble, pero imagínate que te pongo a Brie Larson toda peda, teniendo discusiones sobre cómo es bien poderosa, y puede ella solo todo, cuando la trato de establecer como un personaje superpoderoso femenino, que no tiene que tener ningún defecto, y Marvel desde luego decidió ir y enfocarse en ese aspecto en particular, que es un personaje perfecto, cuya única limitación en la primera película es que, debía de creer solo en ella misma para demostrar que, si ya tiene el poder, puede hacerlo todo, esto repercutió en el personaje de Brie Larson, y en ella como actriz, en que se volvió una piedra en el calzado, porque era inmamable en las entrevistas, es que yo soy más poderosa de todo, soy el personaje, y ella es excelente actriz, pero esa pose que empezó a mostrar, empezó a crear una gran antipatía, hacia ella y hacia el personaje, que el cual no tenía como que mucho de dónde rascar de entrada, tenemos a ella, tenemos el personaje de Monica Rambeau, que muchos preferiríamos que esa fuera la Capitana Marvel, porque no nos cae también Brie Larson en ese personaje, porque nuevamente es una gran actriz, y tenemos el personaje de Kamala Khan, que es la fan, la chica que de repente empieza a jugar en las ligas mayores, pues con los jugadores más veteranos, esta combinación debería de ayudar, y debería de empezar a funcionar, pero también aquí hay un detalle, entre el mal manejo narrativo, que tiene el personaje de la Capitana Marvel, tienes detalles en los cuales se siente, que aunque ya no tenías que ver 20 mil series, para entender qué es lo que pasa, hay algo, que no te están mostrando, que sí pasó, y que es importante, la Capitana Marvel, nunca tendría ningún problema en la tierra, porque estaba en el espacio haciendo algo, vemos en su película, vemos algo de lo que hizo, pero pues tenemos emergencia, ella está ocupada atendiendo, salvando a la galaxia, es más importante que los héroes de aquí, o sea Thor tiene que lidiar con nueve reinos, y él venía a salvar la tierra, o sea tampoco nos vengan con esas jaladas, en esta película, de The Marvels, se citan un montón de situaciones, que ocurrieron ante, entre la primera cinta de Capitana Marvel, y esta, que darían para otra película, que es mucho más interesante, que lo nos muestran en pantalla, vemos que efectivamente, cuando estuvo controlada, ella fue un soldado paramilitar, que estuvo destruyendo distintas cuestiones, y entre razas extraterrestres, destruyó por ejemplo, a la suprema inteligencia, que para los que saben del cómic, era básicamente el chat GPT, que daba orden a todo lo que ocurrió, dentro de la civilización de los Kree, imagínate que era el gran emperador, pero hecho una computadora emperadora, que controlaba todo, que fue destruida por Carol Danvers, en las películas, y que gracias a eso, esa sociedad cayó en desgracia, no tienen una civilización, en la cual se puedan aferrar, y a ellos los vimos precisamente, en la primera película, de Guardianes de la Galaxia, ahí tenemos a Ronan el acusador, el cuate del martillote, que no es Thor, y pues él era precisamente, una de las grandes figuras de allá, todo eso pasó, y nos lo platican, y nos muestran uno o dos cuadros, pero jamás lo vemos en la película, pero gracias a que Carol Danvers, hace eso, resulta que tiene el odio, de toda una raza, de la cual ella fue manipulada, y fue uno de los soldados de ahí, y resulta que a final de cuentas, todo eso que era para una gran, gran historia, pues no lo vemos en pantalla, pero lo tienes que saber, porque en esta película, ella tiene que confrontar con eso, porque ella fue la responsable, de la destrucción de esa civilización, que era comandada, por una inteligencia artificial, no me chinguen, eso era para otra película, esos problemas precisamente, tratan de contrarrestar, uno de los grandes defectos, que tuvo Marvel, en el cual, para que veas la siguiente película, tienes que chutarte tres series, o sea, para ver la última del Doctor Strange, tenías que ver Wandavision, o sea, 10 horas de televisión, antes de esta película, más tal vez una de Spider-Man, más otras cuestiones, para que la entiendas, y teníamos a Sam Raimi, que hizo una de sus peores películas, con algunos de los mejores personajes, ay, ya no hagamos eso, no le dejemos tarea al espectador, mejor le decimos que eso pasó, pero al momento que lo ves en pantalla, no te importa, porque no entiendes las ramificaciones, de todo lo que implica, y si eres lector del cómic, dices, claro, la guerra entre los Kree y los Skrulls, fascinante, pero en televisión, solo sabes de los Skrulls, por la serie de Secret Invasion, que fue una reverenda porquería, yo no pasé del segundo episodio, da una hueva infinita, y lo más interesante, es que se lea Nick Fury, quien por cierto, en la película de The Marvels, cada que aparece Nick Fury en pantalla, sale a decir un chiste, carajo, nomás le faltan las risas grabadas de sitcom, para que esto caiga todavía más por abajo, y ojo, porque la película de The Marvels, no es tan mala, de hecho, tiene muchas cosas muy valiosas, el trabajo de guión, el nivel narrativo, y el desarrollo de personajes, no es uno de ellos, el encanto de algunos de los actores, y la capacidad de las tres actrices principales, es de los valores mejores, al finalizar la película le dices, eh, no está tan mala, me la esperaba tal vez peor, pero después tenemos dos detalles, que muestran el nivel de desesperación, y el nivel de desmadre, que traen dentro de Marvel, para esta historia, full spoilers, nuevamente, si no se fueron hace rato, pues no sé qué carajos están haciendo aquí, tal vez les encanta, el sonido de mi voz, con un micrófono profesional, a diferencia de muchos de los podcasters, que solo se graban con una videollamada, pero es otra cuestión, este, y tenemos las dos escenas finales, después de una resolución, de un conflicto, por el cual no das dos pesos, con un villano, que es completamente genérico, este, y resulta que, desapareció uno de nuestros personajes principales, una de las tres maravillas, se nos va, y no sabremos cómo recuperarla, ay, es que trató de cerrar una barrera interdimensional, o desapareció, bueno, en Marvel, hemos estado hablando de multiversos, barreras dimensionales, ay, seguramente va a ser un puente, para que vayamos a otro universo, esto, lo vimos precisamente con Sam Raimi, y los multiversos de la locura del Doctor Strange, pasamos a una de las escenas de cierre, que es donde empezó mi molestia con esta película, y a la escena en medio de los créditos, y nuevamente, full spoilers, este, acerca de esos detalles, por si les importan, resulta que la última escena de la película de The Marvels, es básicamente, una recreación barata, sobre lo que ocurrió con el cierre de la primera, con la escena post créditos, de la cinta de Iron Man, en el cual, el personaje de Kamala Khan, está dentro de un departamento, este, en Nueva York, en Brooklyn, y de repente, vemos que ese departamento, entra a la habitante, vemos un perro, y le da un poco de pizza, es el genial Pizza Dog, el perrito tuerto favorito, de todos los amantes del cómic, el perrito de Hawkeye, pero la Hawkeye, no el Hawkeye principal, sino la Hawkeye, y resulta que, ella va a ser reclutada, por alguien con una voz misteriosa, y le dice que, vamos a formar un grupo de superhéroes, porque no eres el único personaje, que tiene habilidades excepcionales, es un ripoff, de lo que ocurrió en la primera cinta, lo cual, si se hiciera una película de Deadpool, bravo, lo aplaudió, es parodia, pero aquí lo vemos, y se lo medio perdonas, por el personaje de Kamala Khan, que es quien va a formar, a los jóvenes vengadores, que es otro equipo, este, que ya tuvimos previamente, también en los cómics, con personajes que no tienen, nada que ver con esto, y dices, ok, suena como chistecito, muchos lo verán divertido, bien por ellos, a mí me empezó a molestar, porque fue, güey, esto parece un ripoff, de un ripoff, ya no puedes contar historias originales, con tus propios personajes, por lo cual, lo único que te queda a ti, es la autoparodia, va, siguen los créditos, bonitas animaciones, se nota que hay mejor trabajo, de VFX dentro de esta entrega, aunque en muchas escenas, el manejo y el juego de cámara, de Marvel, se siente televisivo, porque nuevamente, se siente un trabajo muy pobre, sobre el manejo de identidad, de cada una de las historias, y bueno, siguen los créditos, y tenemos una escena, en la cual descubrimos, a uno de los personajes, que era precisamente, este, quien debería ser, Fotón, o Monica Rambeau, que apareció en otra dimensión, en una cama de hospital, donde aparentemente, se encuentra con su madre, que estaba muerta, pero recordemos que es Marvel, y recordemos que hay multiverso, por lo cual, si un personaje muere, vale madre, porque te traes otro de otra realidad, y lo reemplazas, no hay consecuencia para las acciones, que es otro de los grandes problemas, que tienen las historias de Marvel, ¿qué ocurre? se encuentra este personaje, que trae el disfraz de Binary, Binary, para quienes no sepan, fue otra identidad, que tuvo el personaje, del Captain Marvel, de la Capitana Marvel, previamente, así como Firebeard también, que fue otro personaje, pero en este caso, es la mamá perdida, o una versión, de una realidad paralela, de la mamá perdida, de Monica Rambeau, ¿y qué es lo que ocurre? que de repente, aparece un masacote azul, de CGI, con la voz de Kelsey Grammer, y muchos mojaron, sus pantaletas, en ese momento, porque dentro de una película de Marvel, estabas viendo a uno de los X-Men, o al menos una de sus boss, pero con el aspecto recreado por CGI, porque Kelsey Grammer, ya está viejito, y como que ponerse todo el traje, de cuando él apareció en los X-Men, como Beast, pues ya dice, güey, ya te puedo cobrar mucho, ya no tengo que hacer esas cuestiones, no hay ningún problema, lo metemos en CGI, y tiene el aspecto de la serie animada, wow, para que todos los chavos rucos, se emocionen con esto, vamos a rascar el fondo del barril, vamos a hacer que la prioridad, no sea contar buenas historias, que estas historias tengan algo que sea propositivo, sino que vamos a hacer que el fanservice, y la repetición de lo que ya hicimos previamente, porque ya vimos a uno de los X-Men, con el Charles Xavier, que trae la silla de la serie animada nuevamente, aparezca en pantalla, la casa de las ideas, se quedó sin ideas, y solo le queda reciclarse a sí mismos, a pesar de que tienen cientos, si no es que miles de personajes, y un bagaje impresionante de historias, para poder adaptar, y ese precisamente es el gran problema, porque la viabilidad de las narrativas, que tienen dentro de Marvel, pues en realidad no hay tantas historias tan buenas, o sea, muchos esperan Secret Wars, yo espero la versión de Jonathan Hickman, que en lo particular a mí, se me hizo brillante dentro de los cómics, pero pues muchos recuerdan la de los juguetitos de los ochentas, donde todos se van a pelear contra todos, y guau, qué emoción, pero te pones a rascar y dices, pues es que en realidad no hay tantas historias tan buenas, y menos cuando vemos que actualmente, dentro de la narrativa super heroica, dentro de los medios audiovisuales, estamos llegando a un punto, que es lo que ocurrió en los ochentas, y principios de los noventas, ¿qué pasó ahí? para quienes no sepan, pasamos por distintas etapas dentro de la narrativa del cómic, tenemos la etapa de oro, donde empieza el surgimiento de los superhéroes, tenemos la etapa de plata, que para mí es fascinante, porque es cuando empezamos con las locuras, todas las locas aventuras del chico tortuga y Superman, por ejemplo, en el cual dependiendo del color de la criptomía, se convertía en insecto, cosas por el estilo, tenemos el Batman de los mil colores, o sea, tenemos historias loquísimas dentro del medio, lo cual implicaba una gran creatividad, pasamos a la etapa de bronce, o la etapa oxidada, que es como prefiero catalogarla, en el cual tenemos una baja sobre estos manejos, y después llegamos a la etapa oscura en los ochentas, donde tenemos la reinvención, a través de la deconstrucción de los personajes, ¿y esto qué tiene que ver? los personajes como los conocemos, podemos tratar de verlos con una visión más realista, o más cínica, dependiendo de tu versión, y vamos a ver cómo no funcionarían en el mundo real, hay dos grandes avatares de esta época, que no son los únicos, Alan Moore con Watchmen, y Frank Miller con The Dark Knight Returns, ¿qué es lo que ocurre con estos? muchos malentienden los ejemplos, que se estaban viendo ahí, y el papel de la deconstrucción del personaje, que hace por ejemplo Alan Moore, implica que un Superman en el mundo real, por ejemplo, no podría funcionar, eso lo hizo con Miracle Man en su momento, no, Marvel Man, perdón, en su momento, y esa etapa, en la cual vamos a analizar a los personajes con otro tipo de visión, es lo que está pasando actualmente, en el terreno del medio audiovisual, por eso, mientras que Marvel va de capa caída, tenemos historias como The Voice, tenemos historias como Invincible, tenemos historias como la reinterpretación en serie de Watchmen, aunque eso es un poco más previa, pero también funciona para esto, te muestran cómo estos personajes que idolatravas, precisamente no funcionan en el entorno real, y eso precisamente es el gran valor, que tuvieron esas historias, que curiosamente muchos malentienden, porque The Voice prefieres verla, porque es una historia más madura, porque es más violenta, hay chichis, no sé qué más, pero a final de cuentas, no es, el enfoque no necesariamente va a ser más adulto, por parte del espectador, y precisamente en este momento, pues las viejas historias más imaginativas, más locuaces, pues como que dices, es que yo eso ya es para niños, y curiosamente, esto también se está reflejando, y no es necesariamente un cansancio por los superhéroes, porque tenemos grandes películas, como las cintas animadas de Spider-Man, y todo el Spider-Verse, que usan fórmulas tradicionales, fórmulas clásicas, y te hablan de multiversos, y ahí funcionan muy bien, sin que se refleje un cansancio por parte del público, ahora bien, vamos a revisar algunos últimos detalles, únicamente para redondear, algo de lo que estuvimos mencionando, y por ejemplo, esta película que nosotros, cuando estuvimos viendo la de The Marvels, vemos que tiene una caída en comparación, con las calificaciones, y si vemos precisamente, cómo le ha ido con el Tomatómatro, que nuevamente no sirve para nada de esa fregadera, vemos cómo la mayoría de las películas, que muchos recuerdan con cariño, tuvieron calificación a positiva, ¿cómo funcionan las calificaciones de CinemaScore? En Estados Unidos, le preguntan a las personas, que salen de una función, si volverían a ver una película, y qué tanto le gustó, y dependiendo qué tanto les gustó, pues le dan esa calificación, sabemos que los gringos, es un sistema clasificado en letras, no en números, porque gringos, trata de explicarles el sistema decimal, y te van a tratar de medir, la decepción con camellos, pero bueno, y vemos que Avengers, Black Panther, Avengers Endgame, Spider-Man and No Way Home, están altísimas, y si nos vamos a las calificaciones más bajas, que es donde deberíamos de incluir, estas películas, por ejemplo, esta de The Marvels, pues tenemos a Eternals, con un 78% de la audiencia, y 47% de la crítica, Thor, que no es tan mala, Black Widow, And Man and the Wasp, que de eso no hablamos, Thor de Dark World, está tan baja, híjole, no, sí, definitivamente, por eso no le deben de hacer caso, estas calificaciones, Captain America, The First Avenger, está tan baja, bueno, y no está tampoco tan baja, porque está en el A, a menos, que sería como un 9, digamos, pero vemos que usualmente, tenían un récord bastante positivo, cosa que actualmente, no se está viendo, con las películas, más recientes, ahora bien, si nos vamos a cuestiones de taquilla, en este momento, falta, recuerden que los reportes, del fin de semana, para tener los números certeros, se tienen que revisar el martes, el domingo en la noche, podemos tener unas predicciones, que tienden a ser más o menos acertadas, pero en este momento, lleva 21 millones de dólares, recaudados en Estados Unidos, para una película que costó 200, son números terribles, y de repente, podríamos hacer la comparación, con una película, que también costó 200 millones de dólares, que hizo Martin Scorsese, que son los asesinos de la luna, y ese fue un éxito comercial, no, yo aquí hablé, en el programa anterior, precisamente, como era un fracaso financiero, para una empresa, que esto fue dinero extra, porque ellos no pensaban, generar ingresos, a partir de la película, a diferencia de Disney, que aunque podrá tener, todo el dinero del mundo, y probablemente, Apple los pudiera comprar, con el cambio de las tortillas, pues resulta que ellos, sí necesitan hacer recaudación, a través de la taquilla, todos tienen que hacer recaudación, ya está a través de streaming, o a través de la taquilla, entonces, recuerden que ya no únicamente, valen los números de suscriptores, Disney, ha estado haciendo distintos ajustes, precisamente sobre esto, ya saben que tienen un problema, saben que deben de contar menos historias, están aplicando las ASLAB, recordando series, ajustando cuestiones, que no funcionaban, porque ellos, creyendo que el método Marvel, del que hablábamos hace rato, les iba a funcionar, en el cual, se graba, Kevin Fagy lo ve, lo corrige en post, y te entrega una historia, que sea consistente, por lo menos, cosa que no pasa con The Marvel, porque tienen por lo menos, tres líneas narrativas, te está haciendo, te habla de tres grandes eventos, y no se enfoca en una historia, con desarrollo de personajes, y tiene una cosa, súper valiosísima, si la primera cinta, de la Capitana Marvel, se enfocaba sobre la inseguridad, de un personaje poderoso, más poderoso que Thor, la segunda podría hablar, sobre cómo la idolatría, que tiene el personaje, como Kamala Khan, encuentra la cruda realidad, de que los héroes, no pueden salvarlos a todos, y ahí tienes un genial, arco argumentativo, que no tuvo más de dos minutos, en pantalla, y se lo pasaron por el culo, y prefirieron enfocarse, en una guerra, entre los Krill, los Skrulls, que a nadie le importa, en hablar de los jóvenes Avengers, que vienen para acá, o los X-Men, porque, wey, queremos que veas a los X-Men, pero son los X-Men, de tu infancia, de la animación, en vez de hacer algo nuevo, eso está muy jodido, perdón, ya casi acabamos, vamos a ver, que entre los ajustes, que está haciendo Disney, tenemos que precisamente, lo que se va a presentar, en cartelera, con los estrenos, el siguiente año, es muy pobre, en comparación a otras películas, básicamente, tenemos que Deadpool 3, se va a estrenar en julio 26, lo pasaron de mayo a julio, Mufasa, el Rey León, se nos va hasta diciembre, Captain America, Brave New World, se va hasta febrero de 2025, Thunderbolt, se nos va hasta el 2025, Blade, si es que sigue existiendo, se nos va, este, al 2025, noviembre, y ahora vamos a tener, siete meses sin películas, de Disney, en cartelera, eso, para Disney, que usualmente, cada dos meses, tenía una película, es un mega trancaso, eso, por lo menos indica, que espero, que estén haciendo una corrección, pero bueno, ahora bien, ¿qué es lo que viene? Muchos podrían hablar, y esto tiene que ver un poco, en relación con, con la, el libro de la, de la revisión precisamente, sobre, el éxito que tuvo Marvel, y hay dos lecturas, que se las voy a dejar precisamente, en, a los pechos, en las notas del episodio, y ¿qué es lo que viene después? queramos o no, muchos quisieron copiar, el fenómeno de Marvel, de la misma manera, que muchos en el streaming, quisieron copiar, el fenómeno de Netflix, ahora bien, esto no implica, que los estudios, estén haciendo malas películas, y que los estudios, son completamente responsables, de esos, porque estas películas, no serían, si no tuvieran una recepción, favorable, por parte de la audiencia, y recordemos, que ahí está, gran parte del problema, la mierda se hace, porque hay quien, la esté consumiendo, ahí tenemos precisamente, una revisión interesante, por parte de Owen Glemar, para Variety, en el cual, se habla acerca de esto, y qué es lo que viene, después de la caída de Marvel, pues muchos ya, estuvieron haciendo planes, para tratar de duplicar, lo de Marvel, sabemos que prácticamente, nadie tuvo éxito, en ese sentido, pero también seamos sinceros, Hollywood, necesita modelos, como el de Marvel, y es que el cine de autor, por más exitoso que sea, necesita figuras, y necesita estrellas, pero el construirlas, implica mayor esfuerzo, tenemos grandes casos, como Tom Cruise, el cual se compró, su propia franquicia, y se hizo el héroe principal, de dicha franquicia, con Misión Imposible, cuántas décadas, le tomó eso, y tenemos también, otros casos, en los cuales, a final de cuentas, Hollywood, es un modelo comercial, los que me vengan, con que el cine es arte, y se debe de financiar, gracias al erario, todo debería ser gratuito, y lo deberíamos de ver, en el streaming únicamente, este director, en esas casas, váyanse a conseguir un trabajo, si se los digo, como veterano, de la tercera guerra mundial, honestamente, son detalles, que esto es industria, esto es negocio, y de esta manera, debe de funcionar, y se copian los modelos exitosos, el problema, es cuando se copian mal, y en este caso, incluso en el caso de Marvel, es cuando no te das cuenta, de muchos de los errores, y cuando se conjuntan, que fueron demasiadas chiripas, las que te llevaron al éxito, tienes que tener, una capacidad crítica, para poder aceptar eso, corregir el rumbo, y hacer que precisamente, se logre el éxito, gracias a que lograste, construir una base sólida, y estás ofreciendo propuestas, que al público le interesen, que llamen la atención, pero que sobre todo, sean buenas, y bueno, con eso terminamos, esta entrega de Delis, Dios santo, me tardé más de media hora, en esto, y me tengo que preparar, porque después de esto, me voy a ver una película independiente, un documental de Tatiana Hueso, por allá, vámonos a la Cineteca, para que vean, que no solo vemos películas comerciales, recuerda que si encontraste, algo de valor en este programa, compártelo con tus amigos, déjanos un like por allá, bueno los likes no nos sirven, pero comparte esto, para que tengamos visualizaciones, puedes apoyarnos en Twitch, si tienes una cuenta de Prime Video, te suscribes a nuestro canal en Twitch, y de esa manera, nos llega un pesito, y a ti no te cuesta nada, y también, te puedes suscribir, directamente en, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a los que nos apoyan allá, y van a ver sus nombres a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!